Tú estás escuchando Reinas, The Mixtape Vol. 2 Las mejores baladas y más, mezclado por DJ Santana Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan primorosa, por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte Tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia Amor déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura Y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Saberte que perdí mi tiempo Porque valgo mucho más de lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar un poco más las rosas Por fa no me insistas Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples lo que me prometes Y ahora estoy aquí Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí No te toca a ti Disfrutar de la mejor versión de mí Bueno, aquí voy, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Va a entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te dan más amor porque no quiere perderte Pero qué va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje Porque tú no vales nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero qué va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya Porque ya no vale nada Amiga, deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir Ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo Y no soy yo Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas De lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños Para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando es que la tu nombre En la arena blanca con fondo azul Cuando mires cielo en la forma cruel De una nube gris aparezcas tú Una tarde subo en la alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezcas Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezcas Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Ya encuentro un campo lleno de caña No habrá manera ni rayo de luna Que tú te vayas Que tú te vayas ¡Gracias! 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 Yo te llevo de antro Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños buscando un sitio para volver Y sin poder olvidar lo que dejas, lo que has aprendido Van a cambiar las caras, los sueños, los días y yo lentamente te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Te vas y te pierdo Como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba Como un vaso después de beber el trago más dulce Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos Para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido, destrozalo Bájame del cielo donde me llevó Bájame y de nuevo, súbeme hasta el sol Quítame esa idea de serle fiel Quítame el deseo de estar con él Déjame en la mente, ganas de volver a verte Quítame ese hombre, quítame ese hombre Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Quítame ese hombre del corazón Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borra con tus labios lo que él besó Llega donde nadie jamás llegó Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Me lancé a la mar Sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar Sin la barca estaba mi esperanza? Sin la barca estaba mi esperanza Y aunque fue muy fuerte la marea No perdí jamás mis fuerzas Les di lo mejor de mí Y el tiempo me ha dejado la experiencia Amé cuánto pude amar Amé cuánto pude amar Gocer es todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así Nunca me reprocho nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriaga Sueños que iluminan mis sentidos Fuerzas para construir castillos Soy como quise ser Y nadie me controla el alma Amé cuánto pude amar Gocer es todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Amé cuánto pude amar Gocer es todo en abundancia La vida yo disfruté Y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir De tal manera y sin misterios Preciso de un instante para amar Y olvido lo que tengo que olvidar Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Lo máximo a producción Ahora que ya mi vida se encuentra normal El que tengo en casa El que tengo en casa Quien sueña con verme llegar Ahora puedo decir que me encuentro de pie Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Aquel amor que por poco me llega a matar No No Ahora ya Pero me acuerdo Pero me acuerdo de ti Y se borran mis orillas Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace triste Quizás Uh 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 Llama no al porte a la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Y es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo Y desesperanza Ven que nunca imaginaba Cómo eres tan sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo yo a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti Cómo olvidarte si nunca aprendí En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el himbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber ido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Mil ojos mirando hacia mí De los tuyos no puedo huir Tu mirada me tiene encantada Si te dejo entrar estaré equivocada Otras manos lo han intentado Solo las tuyas me han encontrado Ya no puedo esconder De querer sentirte al amanecer De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro hasta el final Mil palabras ya he oído Solo las tuyas no han desvanecido No puedo escapar de sus sonidos Estoy hipnotizada en un sueño continuo Otros corazones no han tenido miedo Solo el tuyo es el que quiero Haré todo para cuidar tu amor Quizás será una tontería Ya no tengo temor De repente en mi vida Hay algo que me tiene confundida Y no lo puedo evitar Puedo intentar Conservar el asombro hasta el final Lo máximo producción Quizás no fue coincidencia Encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos Sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Cuidado Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Mucho cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado Mucho cuidado Lo quiero todo de ti Tu labio Tu cariño Lo prohibido Te envío Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado Cuidado Hace días perdí En alguna cantina En alguna cantina La mitad de mi alma Más el 15 de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Estás escuchando las pislas De DJ Santana Hoy volví A dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte Estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer En tu mi No te deja ver No te deja ver Y cuéntame la verdad Ten fielidad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Las calles son más grandes Desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien Porque no puedo verte Mis días sin tus noches Sin horas ni minutos Son un frío puñal que lleven Y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena Por las malas lo dudo Puedo perder el alma por tu desamor Pero no la razón Yo soy toda de ley Y te amé Te lo juro Pero valga decirte Que son mis palabras El último adiós El último adiós Aunque vengas de rodillas Y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me trauses pena He tirado tus cadenas Y te lo juro Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Ya te olvidé Aunque vengas a implorar Aplorarme 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 Aunque vengas y me llores Que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena Hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera Por ser el último adiós Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme Lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Que te tendría y se fue Y ahora Ya te olvidé Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Que después iré a rodarte Y a pedirte Bésame Yo luché contra el amor Yo luché contra el amor Y a pedirte Y ahora Y ahora Ya te olvidé Y ahora Ya te olvidé La verdad La verdad no te olvidé No te olvidé Lo sé Solo se vive Solo se vive Una vez Solamente me queda Abrezar lo que fuimos un día Que agonía Que agonía Si es cuestión de confesar Nunca duermo Nunca duermo antes de diez Y me baño Y me baño los domingos La verdad es que también Lloro una vez al mes Sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil Ya debes saber Me conoces bien El cielo está cansado Ya debes ver La lluvia caer Y cada día que pasas uno más Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguirá dándote Es Inevitable Siempre Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos a mi respiro No tienes que decirlo No vas a volver Te conozco bien El cielo está cansado Ya debes ver La lluvia caer Y cada día que pasas uno más Parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte Porque Seguirá dándote De olvidarte De olvidarte De olvidarte De olvidarte De olvidarte Estás escuchando las mezclas de DJ Santana La Máximo Producción En un día de estos En que suelo pensar Hoy va a ser el día menos pensado Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento En el que te conocí Resumiendo con prisas Tiempo Tiempo De silencio Te juro Que a nadie Le he vuelto A decir Que tenemos El récord Del mundo En querernos Por eso esperaba Con la carita En papá Que llegaras Con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Y quizás Sí Y es que empiezo A pensar Que el amor Verdadeo Es tan solo El primero Y es que empiezo A sospechar Que los demás Son solo Son solo Para olvidar Por eso esperaba Con la carita En papá Que llegaras Con rosas Con mil rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan Esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escape mi vida Imaginando que vuelves A pasarte por aquí Donde los viernes Cada tarde Como siempre La esperanza Dice quieta Y quizás Sí Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se apagó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que llegara un ángel Me levante Y que me mida Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Quiero tenerte Por siempre conmigo Pero más fuerte es que verte tanto Que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor No tiene solución Que tu mundo Y mi mundo No Que tu mundo Y mi mundo No Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Por siempre conmigo Que tu mundo Y mi mundo Es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie y bien alerta Eso del cero A la izquierda No me ve Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda Ya no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Únicos, originales Y no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Que no quieres lastimarme Ajá Que no era tu intención Que jamás imaginaste Que llegaríamos hasta hoy Que es mejor Que es mejor terminar todo Para que no sufra tu amor Lo hubieras pensado Lo hubieras pensado cuando me miraste Con esa sonrisa que me hizo temblar Y antes de decir la frase Que me hizo sentir que yo era algo especial Antes de que con tu suerte Quiero poder quitar es el frío de mi soledad Antes de robarme un beso Y encender mi cuerpo Y no poder parar No querías lastimarme No querías lastimarme Te querías matar Dices que me voy a matar Que aún estoy en tiempo Que puedo escapar Que vas a soltar mi mano Para que yo corra sea mi libertad Dime quién te dio derecho De todo el tiempo Yo el querer no es salvar No puedes hacernos daño Y si estoy contigo Es que yo quiero estar No querías lastimarme Ay no querías lastimarme Me querías matar No querías lastimarme No querías lastimarme Me querías matar Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue luz Verte partir un blues Fuiste tú Fuiste tú ¿Qué más está decir que sobra decir tantas cosas? O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes gris Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Sigo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que hoy se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo lesto cada muerte Nada más que decir Si quieres insistir Quizás bastaba respirar Solo respirar Solo respirar Muy lento Recuperar cada latido en mí Y no tiene sentido Ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no Puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí Yo te esperaré hasta el fin En cambio no Hoy no No hay tiempo de explicarte Ni preguntarte Ni preguntarte Si Te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero Hablarte Ahora 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 Porque se rompen en mis dientes Las cosas importantes Las cosas importantes Esas palabras Las palabras Que nunca escucharás Que las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes Ya Besan Besan Y se posarán Entre nosotros Dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo introducir En cambio En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo Hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía objects Ni Cosas Que Contarte Y frente a mí Ni Cosas Que Me arrastran junto a ti Estás escuchando las mezclas de DJ Santa Esta es la última vez que me prometes lo que no ves Por fuerza no voy a hacerte cambiar El tiempo del adiós se nos adelantó Y con pedir perdón no logras apagar mi decepción Hiciste todo al revés, aún no puedo entender por qué Tu loca pasión te desubicó Y hay huellas de otro amor presentes en tu piel Te has convertido en otro ser Tan diferente al hombre que llamé Lo que tenías pormigo era un amor despedido Rompiste cada sueño que tuvimos Y ahora no tengo miedo de volar No vas a detenerme ya Lo que tenías pormigo hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido Y me duele saber que nada fue bien No te me acerques nunca más Lo que tenías pormigo hoy ya no tiene sentido Lo que tenías pormigo hoy ya no tiene sentido Lo que tenías pormigo hoy ya no tiene sentido Con ella hiciste todo lo prohibido No me duele saber que nada fue bien No te me acerques Te conocí un día de abril, un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras Que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos Pasaría tan lento el tiempo Y lo aprendí de ti Y que aguantarme, no llamarte Tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaracarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos Iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos Que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño Que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti ¿Por qué no? Supiste entender a mi corazón Lo que había en él ¿Por qué no? Tuviste el valor de ver quién soy Porque no escuchas lo que está tan cerca de ti Solo el ruido de afuera Y yo que estoy a un lado Desaparezco para ti No voy a llorar y decir Que no merezco esto Porque es probable que lo merezco Pero no lo quiero Por eso me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Me voy Me despido de ti Me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Qué lástima Pero adiós Me despido de ti Y me voy Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Lo máximo Siento la humedad En mí De verte llorar Ni hablar Si es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Hoy quisiera detener El tiempo La distancia entre los dos Pero se apagó La luz del cielo Ya no sale más El sol Soy fragilidad Sin ti Cómo superar El fin Dónde es que dañé No sé Y el recuperar Se fue Tú ni yo somos culpables Pero somos vulnerables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Lleva hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matar Duele el amor Sin ti Todo está tan gris Vuelve al tiempo que dejó Tu memoria Tu memoria En mi canción Vivo en el límite El eco de tu voz Y te siento Como tu imposible Recuerdo que Prometí volver Cada día cálido Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Para abrazar a ti En los días como hoy Entre el mar Entre el mar y el corazón Entre el mar y el corazón Y te siento Y te siento Como algo imposible Recuerdo que Prometí volver Cada día cálido Se desliza para traer Tu recuerdo líquido Que me abraza Para volver Cada día cálido Se desliza Para traer Tu recuerdo líquido Que me abraza Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré La felicidad Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra Al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste renunciar A quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Y me dueles Como dueles Como dueles Los golpes en la piel Dejan marca Y después se van Se van Se van Se van Se van Se van Pero me rompí Sendos Y no encuentro Reparación Sin aviso Nuestro paraíso Nos dejó Y ahora Y ahora Tu recuerdo Me hace sombra Al corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar A quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Cómo dueles Me dueles Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Si yo quería ser Esa mujer La madre de tus hijos Y juntos caminar Hacia el altar Directo hacia la muerte Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Y que todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi nunca ¿Y dónde quedó ese botón que lleva la felicidad? Luna de miel, rosa pastel, clichés y tonterías Y al final, ni hablar, los dos nos destruimos Y al final, ¿qué tal? Tú y yo ya no existimos No, no quiero ser esa mujer, ella se fue un abismo Y tú no eres aquel que prometió ser mi superhéroe Todo acabó, no queda más, seremos dos extraños Yo te olvidaré, me olvidarás hasta mi nunca ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know that I can see right through you I can read your mind, I can read your mind What you wanna do It's written on over your face, dance to Cause I can read your mind, I can read your mind I can hear your thoughts like a melody Listen while you talk when you're fast asleep You stay on the phone just to hear me breathe On repeat ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía ser el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente, te la volaría De noche, de día, de noche, de día Nos vimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a tocar Tú me dijiste diecinueve No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije nena dame un beso Tú contestaste que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comió un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo retratir Dos cines y un par de conciertos Y empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un diente allá O el cuerpecillo de gitana Mujer a media terminar Mi corazón fue lo que me acabó Enamorar Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué en mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Yo te sentí Yo te he ido My love Se fue corriendo Y no volveé más Yo te he ido Oh my love Se fue corriendo Y no volveé más Estaba mirando a tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Yo te di, to my love, me fui corriendo y no volví más Yo te di, to my love, me fui corriendo y no volví más Estás escuchando las mezclas de DJ Santana Vivo fingiendo un sueño que no se cuenta Vivo imaginándote, solo imaginándote Pero el amor se escapa aunque yo te mienta Yo estaba buscándote, sola aquí esperándote Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, no sé lo que estás sintiendo Pero yo me estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe y nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Bailar contigo en la arena y los tambores Vivo imaginándote, solo imaginándote Bailar contigo en la arena y los tambores Vivo imaginándote El mar de tu piel, quiero navegar Hablándome en las olas contigo Hablándome en las olas contigo Un barco de papel, te quiero regalar Para que bailas contigo Bailando en las olas contigo Y tú, mirándome sin hablar Y yo, hablándote sin mirar Y tú, ya sé lo que estás sintiendo Ya sabes que estoy muriendo No aguanto más Bailar contigo y perdernos esta noche Bailar contigo sin que importe y nadie más Bailar contigo en la arena y los tambores Tienes la llama que enciende mi alma y nos hace volar Bailar contigo en la arena y los tambores Vivo imaginándote, solo imaginándote Bailar contigo en la arena y los tambores Bailar contigo en la arena y los tambores Por si se junta nuestro camino Camino Y no hay que comprar Y en la tarde sí Hay mucho de mí Que te falta conocer Si la vida me da Y no he vuelto así Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se escondió Mientras la noche llegaba No sé qué es un señor Pero me perdí tu mirada Eh 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 Oh oh mami Dime por qué te fuiste Ey, ey Oh oh mami Dime que tú me hiciste Que pasa el tiempo y no te olvido Búscame, ya estoy vestido Hoy sí, yo sí, yo me quedo En un cuarto que no es mío Déjame acariciarte Hasta quedarnos dormidos Yo haciéndote cosas nuevas Y improvisando en mí Eh, 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 eh También me gusta más que el dinero Eh, eh, eh Quiero que te veas tú primero A veces me pregunto ¿Qué será de tu vida? Ojalá un día de esto me escriba Babe You know I'm thinking about you These days Cause I've been thinking about you Vamos suavecito Me besas también Empieza mi amigo Termina mis pies Ven y no te olvido Yo te digo no te fallaré No sé qué te hizo Pero yo nunca te dejaré Y no hay que comprar Y en el atardecer Hay mucho de mí Que te falto conocer Si la vida me da Si la vida me da De nuevo el clase Voy a volverte a besar Como aquella vez Que el sol se convió Mientras la noche llegaba No sé qué sucedió Pero no es perder tu mirada Mirada Ahora que descubrí que pasas feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a verte va a gozar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa Me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte Te temblé en mí suficiente No me mataste Si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste Si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte No me mataste Si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento Te conocí Te esperarías Que yo estaría Toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te excedió? Te esperarías Que yo estaría Toda la vida Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes Más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa Me queda por decirte que Duele Pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me mataste Si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste Si me hiciste más fuerte De que descubrí que puedo ser feliz Sin ti Te has dado cuenta Que creerme no te va a servir Santa Santa Un momento Que estemos juntos Que estemos juntos Los dos Que importa que dirán Tu padre y tu mamá Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido No murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Aunque soy pobre Todo esto que te doy Vale más que el dinero Porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos Los dos Que importa que dirán También la sociedad Aquí solo importa Nuestro amor Te quiero Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido Nos dice todo el mundo El dinero no importa En ti y en mí Ni en el corazón Oh, oh, baby Amor prohibido Murmuran por las calles Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin tus besos Esperando tu regreso Atrapada por tu seducción Otra noche Otra luna sin tu vida Esta loca No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene nada Yo estoy pendiente En los dos Tú lo sabes La mujer que se enamora Escapas de cualquier cosa Y yo doy el alma Por tu amor Otra noche Otra luna sin tu vida Sin tu vida Esta loca No te olvida No te olvida Te buscaré Bandido Te atraparé Maldito Te lo juro Pagarás por mi amor Esperaré Bandido Tu corazón Y el mío Tiene nada Pendiente Endena Pendiente Los dos Y el mío Tiene nada Y el mío Perdiente Te lo juro Pagarás por mi amor Tiene nada Y el mío De nada Tiene nada Tiene nada Tiene nada Perdiente Mi bandido, yo te atraparé Ay, ay, mi bandido, eres tú, mi amor